El barco también se hubiera hecho otro hospital, porque yo ando proponiendo hospitales. La gente necesita, la gente los necesita. Yo ando proponiendo hospitales. Le digo al gobierno de la república que preside Juan Orlando Hernández, planifiquen, planifiquen, por lo menos dejar un hospital importante hecho en la capital. El más de millón de hondureños que vivimos aquí, se lo vamos a agradecer. No hay cama para tanta gente, no es justa. El hospital Escuela y el San Felipe y los centros de salud que hay. Aquí se ocupan ya, bueno, si no hay capacidad para hacer hospitales de referencia, me refiero a hospitales específicamente para diabéticos, para oncológicos, para neurocirugías. Bueno, pues hagamos otro hospital grande, grande, para que no solo todo el mundo se vaya al hospital Escuela, hombre. Y también hacer un llamado a la Secretaría de Salud que planifique que en los hospitales regionales hay el equipo y los medicamentos necesarios para que no todos los pacientes se vengan para Teucigalpa. En el resumen de Winnie, nosotros nos damos cuenta, en el resumen de Winnie, nosotros nos damos cuenta que muchos pacientes vienen hasta acá de Santa Rosa de Copán, de todo el país, me imagino que ha de ser porque allá no hay la tecnología y no hay el equipo. Ahora, la medicina interna, los hospitales privados, los hospitales privados por eso hacen billetes. Fiesta de la mañana con 18 minutos.